Horóscopo de Virgo para hoy, sábado, 24 de febrero de 2024. Cuando se trata de pedir, hay que hacerlo con delicadeza y mesura. Además, hay que procurar devolver los favores de forma inmediata o te ganarás fama de gorrón desconsiderado. Hoy podrás disfrutar de un clima familiar agradable, distendido y muy favorable a las conversaciones en confianza. No dudes en abrir tu corazón si otros también lo hacen. Tómate pronto un descanso, si es posible, junto a tu pareja, porque ambos estáis muy cansados y no habéis tenido demasiado tiempo para vosotros mismos. Una escapadita corta sería perfecta. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.